...complicado, eh, es decir, lo veo difícil, eh. Pues vamos a preguntárselo a Pela Aragonés, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de RCE. Muy buen día. Hola, muy buen día, muy buenos días. Bueno, le preguntaba, o empezamos por este asunto, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, asegura que su deseo es convocar esa mesa de diálogo, a pesar de que ve un contexto difícil debido a la pandemia y al clima claramente preelectoral de Cataluña. El ministro Garzón, en partir de hoy, debe posponerla hasta después de esas elecciones catalanas. ¿Y ustedes? Pues nosotros partidarios de abordar el conflicto político cuanto antes mejor, y imprescindible que sea durante este mes de julio, porque es evidente que la situación provocada por el coronavirus no elimina el conflicto político entre los partidarios de la autodeterminación de Cataluña y los poderes del Estado. Y por lo tanto, se debe poder llevar a cabo, iniciar ya, que lo hicimos el 26 de febrero, pero poner ya en marcha lo que es un proceso de negociación política. Esto no es una reunión, no es una foto, sino que es un compromiso sincero, como mínimo por nuestra parte, de abordar democráticamente, negociadamente, lo que es un conflicto político. En Cataluña hay una mayoría a favor del derecho a la autodeterminación y hay unos poderes del Estado que lo niegan y que lo han negado con represión. Y por lo tanto, podemos seguir por este camino y que no nos conduce a nada, nos conduce a más conflicto o tratarlo como democracias avanzadas. Y esta segunda opción es la que proponemos desde Esquerra Republicana y la que pusimos como condición para poder avanzar en el que fue el acuerdo de investidura. Pero en este contexto preelectoral, si se puede decir así, usted dice, no va a ser una reunión para una foto, se habla también de si es un favor del gobierno a Esquerra, precisamente en ese clima preelectoral, pero estando en ciernes ya las elecciones, lo gordo, lo mollar de una reunión, no sé cómo sería la primera, pero lo gordo y lo troncal no tendría que ser cuando se sepa quiénes van a ser los representantes de Cataluña en los próximos cuatro años, ahora que está prácticamente acabando su legislatura. Lo que está claro es que los que representamos a Cataluña en esa mesa, antes y después de las elecciones, vamos a defender lo mismo. Y que todas las encuestas indican que el independentismo en Cataluña va a mantener la mayoría en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, nuestras propuestas de ir a defender un referéndum de autodeterminación y la amnistía de los presos políticos se mantienen perfectamente, antes y después de las elecciones. Por lo tanto, esto es un conflicto político cuando más se tarde en poder encauzar en términos democráticos, en términos de democracias avanzadas, peor, cuando más se tarde, peor. Por lo tanto, se debe hacer cuanto antes mejor. Habla usted de amnistía y de referéndum. ¿Tienen que ir juntos? ¿Pueden abordarse o tratar de solucionarse en planos distintos o en momentos procesales o políticos distintos? Mire, en esta cuestión, lo que se verá hacer es tratarlo, empezar a tratarlo en la mesa y empezar a tratarlo en profundidad. Y por lo tanto, será una vez se inicie en los trabajos en los que podremos ver si tiene que ir junto. Sabemos que es una cuestión compleja. No nos engañemos. Esto no es un conflicto que venga de hace dos días. Es un conflicto que tiene su origen en el tiempo. Esta misma semana he hecho 10 años de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, que situó a Cataluña desde hace 10 años con un estatuto que no hemos votado, la ciudadanía de Cataluña. Y es un ejemplo más de una larga trayectoria de un conflicto político sobre la soberanía de Cataluña. Ya sabemos que esto no se hace de la noche a la mañana, pero se debe empezar a hacer. Y yo creo que es una cuestión de responsabilidad. Es evidente que la pandemia del coronavirus ha situado muchas prioridades encima de la mesa, pero hay prioridades por nuestra parte que se mantienen. Y por lo tanto, nosotros no nos vamos a olvidar del conflicto político, no vamos a dejar nuestro compromiso con la independencia de Cataluña y vamos a seguir reclamando la solución más democrática, que es un referéndum en el que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir, y evidentemente, que se puede hacer en condiciones, sin represión, y por lo tanto también la amnistía de los presos políticos y los exiliados. ¿Su voto en los presupuestos, cuando se presenten a nivel estatal, va a estar condicionado por esta mesa o pueden hablar de números, de partidas, de inversiones, de gasto social, al margen del conflicto catalán, por así decirlo? Es decir, para que puedan plantearse, votar afirmativamente o abstenerse en los presupuestos, ¿es necesario primero la mesa del diálogo o pueden ser dos cosas que se aborden de forma separada? Mire, son dos cuestiones diferentes, pero es evidente que cuando tú llegas a un acuerdo y hay quien te propone llegar a un segundo acuerdo, es importante que el primero se empiece a cumplir o se haya cumplido. Por lo tanto, sabemos perfectamente que son cuestiones diferentes en la materia, en una mesa de negociación entre Cataluña y el Estado para abordar un referéndum de autodeterminación y la amnistía y en unos presupuestos para abordar el contenido presupuestario, que también tendríamos mucho que hablar también en relación a Cataluña en esta cuestión. Pero es evidente que para poder avanzar hacia un segundo acuerdo entre dos partes, si el primero no se ha cumplido, pues no tiene muchos visos de que pueda ser un acuerdo fiable, por lo tanto, para nosotros es una cuestión de fiabilidad. Se ha hablado mucho del papel del ministro de Sanidad, Salvador Illa, del PSC, en este proceso. Él dice que es una crisis que no se va a resolver ni en un mes, ni en dos meses, ni en un año, ni en dos. Pero ha dicho que a pesar de esto hay que empezar a resolverlo. ¿Cree que puede jugar algún papel en esta forma de desblozar el terreno que hará esa comisión el ministro de Sanidad, Salvador Illa? Yo creo que aquí hay mucha gente que tiene que jugar un papel y que tiene que comprometerse. Y muchas veces hemos visto que el socialismo catalán, el PSC, ha estado como desaparecido en esta cuestión y en tantas otras. Y por lo tanto, si él se quiere comprometer, lo hizo en las negociaciones de la investidura, pero si quiere hacerlo también, forma parte de esta mesa de negociación, pues mucho mejor, cuando más intenso sea el compromiso, mucho mejor. ¿Tienen ustedes, desde RC, alguna fecha predilecta para los comicios? Se lo digo por las relaciones con Quintorra y Junts en este contexto preelectoral. Además, ahora nace un nuevo partido en el espacio postconvergente, por así decirlo, como el Partido Nacionalista de Cataluña, soberanista de corte más moderado. Se habla de marcaje mutuo entre los distintos partidos independentistas en busca del voto soberanista. En ese sentido, ¿ustedes cuándo desearían que fueran y cómo las elecciones? No es una cuestión de fechas, sino que lo que hemos dicho es que lo que es natural es que se puedan acordar los plazos y los horizontes, porque aparte de unas elecciones hay mucho trabajo a hacer. En Cataluña estamos afrontando, como en todo el mundo, la pandemia del coronavirus. Esto comporta decisiones políticas, decisiones del Gobierno de la Generalitat, planificación, planificación presupuestaria, y, por lo tanto, es absolutamente necesario que se pueda llegar a acuerdos y que se pueda también fijar un horizonte común. Por lo tanto, no es que tengamos una fecha predeterminada. Y disculpe que hay algunos problemas con los cascos. Carlos, ya veo que le está tirando el cabre ahí, pero bueno, le hago solo una pregunta y luego ya le van a preguntar los miembros de la mesa de análisis a ver si podemos concluirlo. Y le pido disculpas si hay algún problema técnico. El debate y votación del suplicatorio sobre el Álvaro Borràs, que el Tribunal Supremo elevó para poder investigar a la diputada de Juntspercat por presuntas irregularidades cometidas cuando dirigía la institución de las retas catalanas, ¿puso de alguna manera sobre la mesa las diferencias entre R.C. y Juntspercat? Porque ustedes al final no votaron en contra, se ausentaron de la votación. Hicimos lo mismo que la CUP y que Bildu. Por una parte, lo hemos dicho, nosotros estamos absolutamente comprometidos contra la corrupción. Y esto también conlleva que cuando hay un caso, un indicio, pueda haber la transparencia necesaria. Pero a la vez sabemos que una persona comprometida con la independencia de Cataluña no va a encontrar en el Tribunal Supremo que condenó a los líderes del independentismo catalán, pues un tribunal imparcial. Y por lo tanto, ante esta situación, para visualizar claramente que nosotros estamos comprometidos contra la corrupción, pero también sabemos perfectamente de que el Tribunal Supremo no es un tribunal imparcial, pues decidimos no participar de esta votación que, por otra parte, el resultado estaba ya marcado debido a cuenta de que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, Podemos, Vox y Ciudadanos ya habían anunciado cuál sería su voto. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis. Elsa García de Blas. Buenos días, señor vicepresidente. Quería preguntarle por las palabras de Pedro Sánchez este fin de semana sobre la mesa de diálogo en las que Pedro Sánchez aludía a un contexto difícil para celebrar esa mesa en el mes de julio. Quería saber cómo interpreta usted esas palabras del presidente y si alberga usted dudas de que el gobierno finalmente acceda a esa primera reunión en el mes de julio de la mesa de diálogo. Yo creo que muchas veces cuando no hay respuesta se buscan excusas. Entonces, basta ya de excusas. Es decir, en la mesa de diálogo se debe reunir lo antes mejor. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque debemos empezar a trabajar ya, a trabajar intensamente para encontrar una solución a un conflicto político que sabemos que no será de la noche o de la mañana pero que es fundamental que empecemos ya esta dinámica de negociación que es imprescindible. Y miren, nunca será un momento oportuno porque quien no quiere negociar nunca encontrará un momento oportuno. Y los que estamos dispuestos a dialogar y a defender nuestra posición con toda la firmeza pero también con toda la franqueza entre quien piensa absolutamente diferente porque estamos convencidos que es la mejor posición y el mejor planteamiento para Cataluña, para nosotros no hay momentos malos, no hay momentos complejos. Siempre, siempre, siempre estamos dispuestos a negociar, a hablar, a sentar, en definitiva, a defender cuáles sean nuestras posiciones sobre el conflicto de Cataluña. Javier García Vida, te escucho al vicepresidente. Muy buenos días, vicepresidente. Le voy a insistir en el asunto de la historia de Cataluña que yo creo que va a condicionar mucho el mapa político en toda España. Y la pregunta es muy directa, vicepresidente, si en septiembre el Supremo confirma la inhabilitación del presidente Quintorra. ¿Usted es partidario de ir inmediatamente a elecciones en Cataluña o de buscar un candidato alternativo? Yo lo que soy partidario es de que se acuerde conjuntamente en primer lugar los dos partidos que forman parte del gobierno de la legislación de Cataluña pero después con el máximo número de partidos posible pues cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y creo que es bueno que se puede acordar porque independientemente de la posición independientemente que en unas eventuales elecciones todos vamos a defender nuestra opción como la mejor los procedimientos y el proceso debería ser lo máximo de acordado posible y por lo tanto esta es mi propuesta de que nos podamos sentar y que podamos llegar a un acuerdo y que nos encontremos pues en una situación en la que los hechos provocan pues reacciones en cadena ¿no? Si no yo creo que lo que es bueno lo que es positivo es que podamos llegar a un acuerdo es cierto y esto nunca lo hemos cuestionado que la potestad legal de la convocatoria de elecciones es del presidente de la Generalitat tan cierto es que nosotros creemos que es conveniente que esta la fecha de unas elecciones o los pasos a seguir se deban acordar como mínimo entre los miembros de un gobierno de coalición. Última pregunta Lucía Méndez Sí, buenos días señor Aragones ha dicho usted que forma parte de un gobierno con dos partidos bueno por lo que sabemos parece que ustedes RC gobiernan en coalición con otra coalición que son en fin una playa de sectores del partido digamos del espacio posconvergente por decir así lo que no es fácil de seguir por cierto las circunstancias porque está el asunto del señor Puigdemont ahí en Bruselas tengo curiosidad por saber cómo funciona un gobierno en el que hay varias coaliciones y varias sensibilidades o varios sectores de partidos cómo puede funcionar un gobierno internamente de esa manera un gobierno funciona como un gobierno independientemente de que sea de coalición o sea un gobierno monocolor o los debates internos que pueda tener cada espacio de los que conforman los partidos que dan apoyo al gobierno lo que se actúa como gobierno como no puede ser de otra forma es cada miembro del gobierno de acuerdo con sus competencias y en los ámbitos de coordinación institucional que existen hoy mismo tenemos consejo de gobierno de la Generalitat de Cataluña y por lo tanto así es como se trabaja las dinámicas internas que pueda haber en el caso del espacio de Junts per Cataluña no afectan como mínimo a mí no me han afectado y en las consejerías que yo dirijo no han afectado la dinámica de gobierno es un debate interno que respeto y que ellos deben encontrar la solución Pere Aragones vicepresidente de la Generalitat de Cataluña que hemos destacado de RC muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública de Televisión Española muchas gracias muy buenos días seguimos con más asociación